¿Eres buen tío? ¿En la vida real? Ajá No, no, la verdad no, sí soy muy desatendido ¿Estás diciendo que ya tu familia no te merece después de que los utilizaste? Después de que fuiste el más popular A ver, hazlo Hay una escena en donde él me avienta contra una pared Y rompió la pared conmigo Ahorita estoy protagonizando No, no, es que vas a estar protagonizando tú, güey La serie que se llama Mi Tío Ahora sí, ya vayó a ver, Gabriel El mundo del espectáculo se reinventa Yo me acuerdo cuando José Eduardo del Vez era moreno, claro Ahora es güero oscuro Mira, me lo pinté ayer Ayer pasaban muchas cosas Me pinté el pelo y me subieron a una patrulla Ah, chinga, ¿por qué, güey? Bochornosas escenas de los pasados de copas Y ya saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? ¿Por qué te pintaron el pelo? ¿Por qué te subieron a una patrulla? ¿Qué hiciste? Otra vez te agarraron, este, masturbando Esta noche me voy a manosear Fueron unos amigos policías que Hay que tirar una foto No, me pidieron una foto adentro de la patrulla ellos Ah, qué chingón, era temático Sí, 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 pero estuvo chingón, eh ¿Te agarraron chupando? No, literal, me dijeron, oye, queremos una foto Pero pues queremos adentro de la patrulla como si estuvíamos detenidos ¿No mames? Sí, güey Ah, falla, ajá Esta foto después va a salir y va a decir José Dodo, no lo agarran por cagada de mi miembro No, 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 no Hombre araña, héroe o amenaza Bueno, ya lo vieron, José Dodo, no lo vamos a volarte con el escorpión dorado Antes de que muera Ahí va la tosida para recordar viejos tiempos Para recordar viejos tiempos Es que esa es tu terapia Yo tengo entendido que cada vez que sientes como que te vas a morir Vienes con el dios del internet y te da vida de repente Sí ¿Y qué se siente hasta ahora tan desempleado últimamente? ¿Cuál desempleado? Fíjate que últimamente he trabajado mucho Mira, voy a ser sincero contigo Sí es cierto y hasta me sorprende Porque después de ser toda tu vida tan huevón De repente ya te pusiste a trabajar Y a conducir y a actuar Güey, alguien tenía que mantener esta familia No, pues se me hace que te cansaste de ser un pinche mantenido ¿De dónde? ¿Quién te mantuvo más? ¿Tu mamá o tu papá? No, mi mamá Mi papá luego ni daba para la pensión Pero Es exclusiva, José Dodo Pero Me reclama Eugenio que es un pinche codo Hablemos de la boda falsa ¡Oh, que la chingada! Victoria Rufo va a estar al volante con el escorpión dorado Y de eso te vas a encargar tú Y si se la pasa llorando, ¿qué hago? No soy perfecta Pero siempre intenté darte todo lo que tú querías Pues yo no le creo Ya me dijiste que no le crees O sea, tendrías que tener una caja de clínex aquí Ajá Y ella ya va Pero bueno, te digo Si he estado trabajando mucho Estoy en miembros Hice película Hice serie Hice este Tú ni actor ni conductor eres ¿Por qué te invitan? Güey Es cierto ¿Qué pedo? Ah, porque también eres youtuber, cabrón Oye, tengo mi placa de un millón y de cien mil Esa yo la tuve hace chico, cabrón No pierdas, te estabas limpiando los mocos ahí También soy youtuber, también soy tiktoker Y también ¿Qué más quieres? No, mames Cuando estás en una película o en una serie siempre eres árbol 3 Te sales de mesero en las películas de tu papá Híjole, esa fue una vez Ahorita estoy protagonizando No, mames ¿Qué vas a estar protagonizando tú, güey? La serie que se llama Mi Tío Necesito que vayas por Tadeo a la escuela ¿Por quién? Por Tadeo, tu sobrino Es una serie que la vas a amar, cabrón ¿Por qué la voy a amar? Es una serie de un cabrón que pues es un músico frustrado Entonces, en la serie yo canto, toco guitarra Hasta tomé clases de canto y clases de guitarra O sea, interpretas la vida de Madrid Derbez Ay, sí Y aparte, tuve que subir de peso para esa serie Bastante Échale la culpa a la serie, ahora la suelta No, tuve que subir mucho de peso para la serie Siempre ha sido de huesos grandes, güey Siempre ha tenido así como cuerpo de... De luchador De bolsita de licuado ¿Por qué no viene mi mamá? Está muerta, vamos a ir a reconocer el cuerpo No es gracioso No me pagan por hacerte reír ¿Cuánto llegaste a pesar? Bueno, ¿fue tu máximo peso? En la serie sí, rellenito he estado ¿Rellenito? Como en 85 No mames, eso no estaba, güey Eso me pesa el miembro Yo siempre peso 70 kilos Subí 15 kilos para la serie Ahora empezaste a trabajar Y dejé de... Empezaste a bajar de peso Porque dejé de tomar Entonces tuve que volver a empezar a tomar Para volver a subir de peso Ay, pobrecita de... Y el punto de la serie Es de un güey que, pues, casi no tiene contacto con su sobrino Su hermana le pide, por favor, que vaya a por él a la escuela Y él ahí lo empieza a conocer Y empieza a ser una persona, digamos, mejor Y a tener una relación poca madre con el chamaco Si fuera tu papá ya te hubiera metido dos chingadazos Y no me puedes pegar porque soy un niño Tienes razón Yo no Pero él sí ¡Córrele! ¡Vámonos! ¿Eres buen tío? ¿En la vida real? Ajá No, no, la verdad no Sí soy muy desatendido ¿Cuántos sobrinos tienes en la vida real? No, nada más uno Uno Pero la última vez que fue su cumpleaños ni la marqué ¿A la hija de Aileen o...? Sí, pues sí A tu hija, ¿no? Mi hija, exactamente Ella ya me la deja ¿Tío? Mi segundo nombre es... ¿Judas? ¿Tú crees que me llamo Judas, Tadeo? ¿Por qué no le hablas hasta a mi hija, pendejo? Soy muy desatendido con la familia La verdad sí lo acepto Soy muy desatendido con la familia ¿Estás diciendo que ya tu familia no te merece Después de que los utilizaste? ¿Después de que fuiste el más popular? Perdóname El que saliste mejor librado ¿No has manejado en cuánto tiempo? Mucho tiempo ¿No sabes manejar? ¿Sí se maneja? Te reto en la competencia ¿Va? ¿Los dos manejamos? ¿Va? Órale El vehículo que yo quiera ¿Eh? ¿Qué es eso? Son los Scorpion Móviles Y así evitamos el tráfico Pues sí Güey, si es de las de Chabelo estas, ¿no? Las avalanchas ¡Órale! ¡Ahora, que feches! ¡Dálas de mi número! Ay, no, es que no se vale Porque ya pesa menos ese güey ¡Ay, pendejo! ¡Ahí está, güey! ¡Cállate! Cuento que estas no las hacen ni mi tío ¡Ábrase! ¡Cuidado! ¡Descorporo en el volante! ¡A ver, avientas una de estas! ¡Mira! ¡Un trompito! Te voy a dar un adelanto Él empieza queriendo quitarse la vida ¡Hola, chico! Es una serie que para mí Cuando a mí me la mandaron Se me hizo un poco fuerte Porque tiene humor muy negro Ajá Por ejemplo, esta serie la hicieron en la BBC de Londres Y le fue muy bien No, tampoco es así que digas ¡Ay, me voy a encabronar si la veo! Pero es una serie muy interesante Muy divertida Vas a llorar Vas a reír Vas a aprender Te deja un mensaje Mi hermana es Ariadne Díaz Perdón, Marcos Perdón Este, la verdad No sabes qué bien maneja la comedia Ariadne Y lo bien que la pasamos También está Eduardo Yañez Voy a contar una cosa que pasó El señor Eduardo Yañez Para empezar es un gran amigo mío Y es un gran actor Y yo lo admiro Claro, porque cuando vino Le habló mierda de ti Nada más de... Hay una escena en donde él Me avienta contra una pared Y estábamos filmando ya la escena Se le pasó un poco la mano Y cuando me avienta contra la pared Rompió la pared conmigo ¡No mames! ¡Oh, por Dios, tengo miedo! Rompió la pared Pero pues ponte durito O estás viendo que el otro cabrón jugaba americano Pues te mete un chingadazo Te manda la chingada Y ahí te va otra Estaba haciendo otra escena Y no estaba montada una cachetada Y agarra él Y en plena filmación ¡Mocos! Me da un cachetado ¿Por qué? Sí lo ameritaba la escena Pero no lo habíamos montado así Y de repente cuando me da el cachetado Para mí fue así de Espérate, güey ¿Qué pasó? Si no estaba marcado en la escena ¿Por qué te dejaste que te meta un putazo? Y cuando pasen esas cosas Dime, ¿yo te puedo defender? ¡No creo! Vamos a marcarle a este pende Ahorita le voy a decir ¿Qué pedo, güey? Te veo entero Estoy entero Estoy aquí con, ya sabes, este imbécil A ver Le estoy contando Le estoy contando Pónganlo para que me vea Que le estás partiendo la madre A José Eduardo, sin mi permiso ¿Tú crees que no tiene quien defienda a mi cuñado? Ya no escucha el señor, ¿verdad? Es que ya está grande Lalo Oye Lalo, a ver Le estoy contando la anécdota Le estoy contando la anécdota De cuando rompiste la pared con mi cuerpo Oh, ¿te acuerdas? Sí Ah, sí, sí Sí Y que luego le metiste un cachetadón Y que se te abrió a la hora Y es más Madrazos Un cachetadón y en la cama Ay, mira Tiene buen internet No, pues es que Pues así que no Entonces estábamos hablando De la que te dio una cachetada ¿Y se la regresaste o no? No, no ¿Te dio miedo? Bueno, porque es mayor que yo Yo respeto a la gente adulta En exclusiva A José Eduardo Le da miedo a Eduardo Yañez Ay, a ti no, pendejo Pues no, yo le agarré chingada A ver, ¿cómo te pego? Pégame No, no sé Los huevos No, yo creo que el foco Ándale, así Así No, yo creo que mi hermano Bien fácil Oye, a ver A ver Ya no la quise hacer oír ¿Qué pasó? ¿Por qué tan sola? ¿Así? ¿Ya viste a quién traigo? A Vadir Derbez Pendejo Bueno, dime una película De José Eduardo ¿Por qué no? ¿Te da miedo? ¿O no te sabes ninguna? ¿A quién quieres más? ¿A tu mamá o a tu papá? Eh, a mi mamá Pero nada más porque baila bonito ¿A quién quieres más? ¿A tu papá o a De Sandra? ¡Qué cabrón! ¿A quién quieres más? ¿A Adil o a Vadir? Vadir ¡Se cayó en un hoyo! Aprenda a manejar Güey, ya que en las banquetas Haya baches está cabrón A ver, hazlo A ver, hazlo Cabrón ¿Te gustan los deportes extremos, va? Con estas botas te pago un mes Yo con estas te regreso Al diente de tu madre ¡Ay cabrón! ¿Qué pasó? ¿Qué era de mi miembro? Mira, ¿a quién traigo? Carlos Eduardo, rico ¿Alguna vez te han asaltado? Una vez sí me asaltaron Pero la neta me defendí ¡Ay! Apliqué la patada a bicicleta ¡Ay, estás mamón! Este se llama El paso del ciclista ¡A ver! Son los patados de bicicleta Ahí está Es pa' que subo Pa' que aprendas a defenderte Iba yo manejando Y llegó un cabrón Y me sacó una navaja Y me la puso aquí en la costilla Y me dijo Güey, dame tu reloj Celular y cartera Ya se la saben Celular y cartera Por favor Lo peor es que trae un pinche reloj pirata No como estos de brillantes Mira Ándale Y en lo que me lo estaba quitando El güey quitó su navaja Se echó un poquito más para atrás Había tráfico Pero en ese momento Se abrió tantito el tráfico Y nada más le pegué un codazo Y me avance Órale pinche bruy Te mato si me volvés a tocar Se escucha tan creíble Como los choros de pinche Una vez que se empieza a caer Lo doblas así Y te lo empinas No, no Yo nada más le metí un codazo Y me avance Y con el coche le pegué ¿Ya? Pero Si soy muy paranoico Si me da mucho miedo Los asaltos Y los robos Y los Todo Y ahí te hablan tus fans ¿Qué pasó mamacitas? ¿Cómo están? ¿Quién es? ¿Dervez? Ah huevo No, no, ¿Dervez qué? ¿Cómo se llama? El hijo Escucha, el hijo El marido Pendejo ¿Eso ya dijo? ¿Cómo? Silvia Derbez No, tampoco Esa es su abuela Es por el pinche pelo, pendejo ¿Quién? Jorge Eduardo Jorge Eduardo Jorge Eduardo Jorge Eduardo Muy mal Digo, muy bien En su casa le dicen José Eduardo Pero ellos no saben De qué están hablando Pero no se lo pierdan En mi tío En Prime Video 25 de marzo Prime Video Dice que Le doy un aire Al burro de Shrek ¿Al animal? O a Eugenio Derbez No sé cuál está peor Oye Hasta eres cantante Ya Ahora resulta Tío Moleculero Mía Estando en tus brazos Yo me perdería Juntando nuestros cuerpos Justo como aquel día Cuando cumplías Mis fantasías Con tu lencería Y tus ganas de ser mía Vestida de no Esto no terminaría Porque insistes Que lo nuestro no funcionaría A veces te pido Que regreses conmigo Relájate y afloja Solo quiero que Que seas mía Mía Solo mía Solo mía ¿Escuchaste mi voz? Te das cuenta ¿Qué se sentirá Si a Eugenio Derbez En este momento Que la primera canción Casi se pura mamada Está más chingona Que cualquiera de las de él Pero las de él La han pegado mucho No mames No te rías pendejo ¿Podrías tener un hijo así? ¿Desde cuándo eres cantante? No es que sea cantante Pero obviamente Pues soy un actor Completo ¿Te rías pendejo? No, nada, nada Me acordé de un chiste Mira, tomé clases de canto Tomé clases de guitarra Pero te voy a confesar algo En una de mis clases En una de mis clases de guitarra Empedé a mi maestro ¿Qué le dijiste? ¿Clases o unas shots? No, no, no Le invité una copita Y resultó que era de los míos Que tiene el problemita Ya Ya no hubo clase Una cosa llevó a la otra Terminaron en pedo Ese maestro se llama Carlo Es lo máximo Pero ¿Quieres sacarlo? Fue muy cagado Porque un día Estaba yo con el director Y a la letra de la canción Le agregué A cada rato O sea, la letra decía A cada rato sonreía Una cosa así Y yo dije ¿Por qué no le ponemos A cada rato me venía? Y el maestro Que es como súper, súper propio Fue así de No, no, no ¿Cómo vamos a poner eso En una letra? En una de mis letras Y el director así de No, me encantó Se queda A cada rato me venía Y el maestro le canta así de No, no, no Pero es que es mi letra O sea, ¿cómo le vamos a poner eso? ¿Cómo? Si te gustaba Te volía la cabeza Te he comprado una cerveza Si te usabas Y esta risa Se me ponían Todas esas mías Solo quiero que se te guste A cada rato me venía Te volvías excitada Y para adentro Yo te daba Me hacía En la risa En la fiesta Con despreza Cada día La sorpresa Porque te ponías traviesa Todas estas emociones Se las digo Puntaciones mías ¿No le quieres pegar a mi carro, pendejo? No, mames Oye, ¿este es de los que sirven O de los que no sirven? De los que van en el jodo No, sí sirven De los que van en el jodo Oh, que la chica ¿Cómo nos interrumpen? Cagas, él tan famoso Huevos Huevos, ¿ya? Eso ¿Quién es? Es el hijo de Victoria Rojo Ay, ¿cómo se llama? Este, no le iba a decir Vadil y yo me iba a decir Ya se emputó Con una condición Que me digas el nombre completo de él Ay, ¿es su hijo de Derbez? José Eduardo Un aplauso Perdóname, perdóname Así me voy a poner en mi acta El hijo de Derbez El hijo de Derbez que no soy Vadil Sí, sí Es como el hijo del santo El hijo de Derbez ¿En algún momento te cagó Que te dijeran Es el hijo de Derbez Es el hijo de Victoria? Es muy cagado Que la gente sea como de El hijo de ¿No? Y entonces una vez dije Güey, está el hijo del santo ¿No? A ver Entonces estaría cagado Que tu nombre artístico sea Oye, ¿cómo te llamas tú? El hijo de Derbez Ya me quedó claro Que por más carrera que yo haga Y por más cosas que yo haga Así va a estar la cosa Pero igual ya con este protagónico Ya, güey Ya, bueno Dicen Ah, es el de mi tío El de mi tío hijo de Derbez ¿Tú tuviste algún tío buen pedo? ¿O no? Mira, yo creo que todo el mundo Hemos tenido un tío O alguien Que nos enseña O es alcahuete A ver ¿Tú nunca tuviste alguien mayor Que tú que te dijera Échate un cigarrito Vamos a echarnos un tequilita O vamos a hacer algo Que no es Que es indebido Yo cuando vivía en el Olimpo Sí tuve un tío Que me llevó mi primer table Que me llevó mi primer antro Que me llevó mi primer cerveza ¿Cómo se llamaba ese tío tuyo? El mío era Julio y José Luis Es que todavía Todavía lo conocen en mi casa Entonces no lo puedo decir ¿Por qué? ¿Qué quiero? Ya estás grande Ni modo que te regañen ¿Qué te hizo tu tío? ¿Qué fue lo más cabrón De ser un niño famoso? No sé si de niño famoso Pero De crecer con padres famosos Lo más cabrón puede ser Que llegas a estar muy solo Ah cabrón ¿Por qué? Si hay mucha gente A tu alrededor En tu infancia Muchas veces por trabajo Tus papás no están ¿Qué hacías? Ahí estaba mi nana ¿Por eso te volviste alcohólico A los 8 años? No, no, no Yo empecé a los 13 Ah bueno ¿A los 13 te echaste tu primera Un poquito? Más o menos ¿Y luego? ¿Por qué le seguiste? Cuando uno trae el problema Lo trae ¿Qué es lo que te hace emputar en la vida? Así que tienes ganas de cantar una canción Para relajarte y respirar ¿Qué más relajarme? Si te sientes triste O mal de salud Abre la ventana Y mira el cielo azul Relájate y respira Relájate y respira Relájate y respira Relájate Si te ves un ataque de ira O se te sale el ojo brida Sonríe de la vida Vencire la armonía Relájate y respira Relájate y respira Relájate y respira Relájate ¡Ay el escorpión dorado! ¡Muérame! ¡Takilas! ¡Takilas! Con una foto Con una condición ¿Qué? Que también le pidan foto a José Eduardo Porque luego se arde Desde que soy más famoso ¡Ay pobre pendejo! Que nos baile como la licorio de lujo ¡Ah! Tómatelo, tómatelo Te quiero un chingo Ah huevo ya no sé ¿Cuál fue la más guapa con la que ¿Viste? Famosa Nunca he salido con una actriz ¿Por qué? Nada más va a haber pleito No sé, siento que habría mucha competencia Habría muchas envidias Aparte a mí me mama llegar de mi trabajo Y platicar de otra cosa No de mi misma chamba Y obviamente si estás con una actriz O sabes con una actriz Pues llegas a tu casa Y terminas platicando de nuevo de lo mismo Según yo Eso no te impidió darle sus besos a New York Lo de New York y lo mío es otra cosa Oye ¿Por qué no has entrado nunca a LOL? Estaría bueno ¿No? Es cierto que tu papá dice que no eres suficientemente gracioso y palestroso ¿Tú crees que ganaría LOL? Meten a puro pendejo yo creo que sí Y hay unos que hasta dos veces Del diablito no vas a estar hablando Y dirás que es Fernández Nada porque les ves cara de perfecto ¿Cómo está el departamento? ¿Ustedes qué son? Policía turística Policía turística ¿Y por qué los visten de G.I.O.S? Miren ¿Cómo es la policía turística? Incluyente Gracias Él es hombre y no tiene pistola Ella es mujer y sí la tiene La ironía Vamos Ahí nos vemos con Fernández Mi querido Javi Oye estoy en una entrevista que me están haciendo El escorpión dorado Y estamos hablando Casi no pero estamos hablando un poquito de mi tío Y queremos saber tu opinión En primer lugar ¿Por qué elegiste a una persona tan desagradable como José Eduardo Para ser tu protagónico? De la mano del personaje José Eduardo es un antipotencia Ah con razón O sea lo viste de desempleado Lamentable y todo Venido menos Exacto Exacto Me vio muy jodido y dijo Es el tío Lo vio muy jodido Y luego resulta que no Que es bastante Catrín el señorito Ah O sea Y tuvo que actuar un chingo Es metrosexual eso me queda claro Pero Catrín ¿Y por qué no manejiste mejor a mí En lugar de este güey? Yo estoy demostrado que funciono Te pasabas un poquito de la edad cabrón ¿Poquito? No mames Tengo 500 años de vida Javi es más grande que tú Ay no no mames Pero del miembro Ve los pelos también de Javi ¿Qué te pasó? ¿Te explotó el boiler o qué? Un poco me agarraron despertándome cabrón No mames A las 2 de la tarde Estoy en los turnos Les voy a contar una historia de mi tío Entre los Entre el gran elenco que traemos Uno de las personas de ese elenco Es el señor Eduardo Yañez Ajá Y tenía unas escenas Donde justamente amenazaba a José Eduardo Se le metía a la cama Lo agarraba en los huevos Porque decía que no saliera construida Y entonces estoy bloqueando la escena Y le digo bueno y aquí en el ensayo Digo este ensayo tranquilo Aquí le tienes que pegar el pecho y le arrancas los pelitos Creo que sigue depilado José Eduardo Desde ese día No Me dejó en los ensayos todo No Y la cachetada Estoy dando leve Estoy dando leve Y entonces yo gritaba Corte Y veía a José Eduardo Que estaba trabajando A ver así Aparte todavía le dice Javier Necesito más realismo Nene te quiero Te quiero Por cierto Su apodo original es el nene Nada más que no ha pegado Pero ayúdame a que pegue ¿Por qué le pusieron al nene? Porque se pone muy consentido Porque es consentidito Porque tiene que llevarle su poquita A la temperatura perfecta Y el aguacate Que para ti El nene Alizgamos nuestra vida por reforma Te hice un baño de pueblo Manejaste por primera vez en tu vida Después de 25 años Tuviste la experiencia completa Del peluche en el estuche al volante Sí ¿Algo más que quieras agregar A alguna serie que vas a estrenar? Nada pues te venía a contar Que se estrenan mi tío El 25 de marzo En Prime Video Si ya lo apunté Más te vale verla Para que hagamos una segunda temporada Bueno cuídate Cuando saques la mía te vas a cagar ¿Y tu serie también? Y mi serie también Nos despedimos con el grito de la guerra Una, dos, tres ¡Peluche en el estuche! ¡Peluche en el estuche!